Hablando de Ana Carolina, este fin de semana Apareció una fotografía de una mujer muy parecida a ella Donde se le veía, ok, un ginecólogo hubiese gozado con esa fotografía Totalmente de acuerdo contigo, ella tuvo que decir Señores, esa no soy yo, etiquétela, que yo quiero conocer a mi hermana gemela Pero si no, esa parece igualita Tienen un parecido, pero la foto era un tanto vulgar Y Ana Carolina tuvo que explicar lo que no era ella Recuerden que Ana Carolina tiene hijos Independientemente de que Ana Carolina sea una mujer sensual Y que ella muestre parte de su cuerpo No ha llegado a ese nivel La muchacha se me parece más a Yadna Rivera que a Ana Carolina Pero miren, Ana Carolina coloca Señores, esa no soy yo, ya me tienen loca Si alguien tiene su usuario, etiquétenla, quiero conocer a mi hermana perdida Salió Candy Flow que no se pierde ningún brollo ajeno Porque no hay mametiche que los dueños del cielo Me encanta, me encanta El día que no venga la morena, la quiero a Candy Flow aquí Hay que comer boca Tírate una así, le pone Candy Ana Carolina le responde Enséñame a posar Besito Es enséñame a posar, viene con jocorica Porque lo que pasa es que tú recuerdas que Candy trabajó en un cabaret ¿Qué? Que Candy Flow trabajó en un cabaret ¿Haciendo qué? No, hija, deja tu canta de poner palabras en mi boca que no he dicho Pero eso es lo que te dijiste, ahí está, ahí está el video Benítez En la entrevista que Candy le concedió en Alfoque Sin Censura Ella habló de cuando empezó a trabajar en un club de strippers Cómo se ganaba la vida que conoció también Y demás No he dicho nada que no te he verdad No, exacto Pero ella quiere decir Aquí Candy cuereaba No, no, no ¿Qué? Envidiosa Esa negra próstera Lo dijiste tú Esa negra Esa es una vez se cobrado y eso ha sido muy tonta Te lo voy a matar Candy tiene un cuerpo que puede cobrar por eso Te lo voy a rimbar Tú dices todo lo que te dije, es que yo dije No, no, perdón No, no, no Esa es mujer clara Candy no lo tapamos cosas a nadie No le golpeé 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 Y cuál es el problema Ella no, ella no comitió un delito Ella dijo a lo que se le dijo Ella le dio a lo golpeado Se le tiró un escupetado Cuidado que estoy protegido Oh, venga acá Ay, qué asco Ay, no, qué asco No me hablas de eso No me hablas de eso